Hola, hola, hola. ¿Cómo están creativas y creativos de este hermoso planeta Gaia? Este hermoso planeta Madre Mundo que nos está transportando por un universo en medio de un caos y de muchísima transformación. Muy bienvenidos a mi podcast de una vida creativa. Mi nombre es Paula Franco, yo soy artista y ministra en Artes Sagradas. Trabajo a través del lenguaje del arte y del chamanismo femenino. Me formé en una escuela de misterios. Sí, hay escuelas de misterios aún, activas, muy activas, especialmente de una hermandad hermosa, de transformación a través de esto que llamamos vida, de esta encarnación en la Madre Mundo. Es la hermandad de los escudos a la que pertenece mi maestra, mis mentoras y hermanas del camino. A través del estudio del chamanismo femenino estos años y del trabajo a través del Tarot Madre Paz, desde un lugar sumamente profundo y espiritual, que es lo que aportan estas sabidurías, uno personalmente va llegando a donde puede, en cada ciclo, con cada tema, en cada edad. Y nos vamos transformando, vamos hablando con las emociones, porque creo que sobre todo somos seres espirituales, teniendo una experiencia enormemente emocional. Literalmente somos manejados por las emociones, o de alguna forma, no nos queda otra, más temprano o más tarde, que aprender a nadar, a surfear, a transformar nuestras emociones. Creo que Gaia, creo que la Madre Mundo, es una madre con todo el abanico y el arco iris de las emociones que experimentamos a lo largo de la vida. ¿Y por qué les hablo de las emociones hoy? Porque mañana es una luna nueva, una luna oscura, una lunación, mañana será, pero ya estamos sintiendo la energía, por eso les digo, es, de alguna forma, una luna nueva en cáncer. Las lunas nuevas, tanto en Pisces, en Cáncer, en Escorpio, suelen ser muy, muy movilizantes. Porque sí o sí, vamos a estar experimentando de una manera más intensa nuestras emociones. Y hoy en mi grupo, en uno de los grupos de Círculo de Mujeres de Tarot Madre Paz, estuvimos trabajando con el arcano de la luna en el Tarot Madre Paz, que Vicky Noble ilustró de una manera absolutamente muy acosa, con laberintos, con el océano, con las lunas, en el proceso lunar. Y estuvimos viendo el proceso lunar desde la luna nueva, que comienza desde el vacío, desde el vacío misterioso. Nos ofrece experimentar el vacío y luego comienza a crecer. Pero creo que el crecimiento es en espiral, es la luna creciente. Y ahí comienza a crecer una nueva etapa. Y esa es la oportunidad que da cada luna nueva. Estas lunas son muy intensas y son portales porque todas las estrellas en este momento están muy exaltadas. Por eso se está produciendo una gran transformación a nivel global. que venimos viendo en cada podcast. Venimos de alguna manera hablando de los diferentes enfoques. Pero la luna, ¿qué significa? Tanto la luna nueva como la luna llena significan el llamado chamánico. Es un llamado a despertar. Es un llamado a los finales. A dejar ir. A transformar las emociones. Pero antes de transformar, yo propongo en realidad experimentar. Experimentar, dejar venir esas emociones. Muchas veces pueden ser esas emociones que no son cómodas, que no son, digamos, no nos gustan, que no son lindas, podríamos decir. Que son las de angustia, las de soledad, las de abandono. Las de duelo, incluso. Otras son esas emociones de alegría, de bienestar. Otras son las de enojo, ira. Es un abanico que podríamos estar nombrando. Pero en las lunas, tanto en la luna nueva como en la luna llena, nos invita de alguna forma a rendirnos a la conciencia lunar. Y la conciencia lunar es un estado de ensoñación, de ensueño. Es un estado de creatividad. Y es un estado en el cual se pueden, si lo permitimos, abrir muchísimas revelaciones. Podemos conectarnos con el pasado. Por ejemplo, con recuerdos. de vidas anteriores. Podemos conectarnos con recuerdos de vidas futuras. Pero si debemos, de alguna forma, navegar ese océano de emociones. Tal vez, cerrar los ojos, respirar profundo, inhalar y exhalar. Intentar percibir nuestro estado emocional. Aquietarnos. Estos días son días ideales para poder sentir y percibir cuál es nuestro estado emocional después de un proceso. Después de un proceso en donde pudieron haber surgido fantasmas, secretos, contrariedades, fuerzas contrarias, que eso es lo que son las contrariedades, ¿no? Fuerzas que nos tironean. La energía de Lilith, la antigua diosa, demonio, la diosa oscura, la noche, la noche profunda. La luna nueva es una energía preciosa para celebrar. Es una energía en la cual percibimos intensamente la luna, pero no la vemos, no refleja. De hecho, la luna no es una estrella, obviamente. Es un satélite que está reflejando. Tiene muchísima luz cuando está llena, pero está reflejando. es el reflejo que a veces vemos en los otros. Cuando los otros nos molestan tanto, cuando creemos que por los otros no hacemos cosas, no debemos hacer cosas. O, por ejemplo, resuena muchísimo la opinión, estamos sujetos a la opinión de los demás. Hoy, como no experimentamos ritos de iniciación, parecería que quedamos atrapados en esas discusiones o en esos pensamientos acerca de lo que los demás piensan, de lo que hacemos o de nosotros, nos quedamos como a medio camino en el tema de las relaciones. Tampoco entendemos los sueños. En mis grupos, por ejemplo, surge muchísimo el tema de sonietal, cosa, sonietal, otra. ¿Cuál es el significado de los sueños? Una de las maneras de trabajar una luna nueva es trabajar el sueño, los sueños, los contenidos simbólicos que surgen. También son una especie de rito, ritos de iniciación que surgen de lo profundo. no nos damos cuenta, pero un sueño muchas veces es una puerta, un portal, una energía a la que accedemos o que nos transmite muchísimas revelaciones. El tema es no forzar el entendimiento del sueño, pero sí intentar ver qué energía, qué emociones nos está atrayendo a la orilla, a la superficie. De alguna forma la luna nueva nos invita a abandonar y a terminar para dar un paso más, para iniciar. Entonces comenzar una noche oscura, aceptar la oscuridad, estemos en el hemisferio que estemos, hacer un rito profundo de silencio, de escuchar el corazón, el latido del corazón, de escuchar la mente, lo que nos está diciendo, los pensamientos repetitivos y soltarlos, dejarlos ir. Confiar con coraje en los poderes que nos guían intuitivamente en ese viaje y dejar venir las emociones, observarlas como nos atraviesan muchas veces. tratar de imaginar la oscuridad amistosa. Por ejemplo, una cueva donde poder recuperarnos, especialmente en el hemisferio sur que estamos en pleno invierno con mucho frío y es un buen tiempo para poder soñar. para una ensoñación en la cual tomemos comprensión de las tareas en las que estamos comprometidas, de las tareas que necesitamos realizar, cómo nos queremos desarrollar. Entonces, les propongo respirar profundo y conectar con algunas preguntas. en principio esta luna como está conectada y está en cáncer va a estar hablando de nutrición y de protección. Va a estar hablándonos de desarrollar la madre interna, ya no proyectar o no demandar a nuestra madre, sino generar esa comprensión y esa necesidad de activar nuestra madre interna. Es un acto de autoestima, de hecho, conectar con la madre interna que nutre y que protege. ¿Cómo activamos entonces los escudos de protección? ¿Cómo nos nutrimos en los ámbitos corporales, en los materiales, a nivel emocional? ¿Nuestras relaciones son realmente nutritivas? ¿Nuestros vínculos? ¿Podemos desarrollar una relación, un vínculo personal con uno mismo verdaderamente comprometido en nutrición? Inhalamos profundo y vamos hacia el centro de nuestro ser. No hay nada más que hacer que realmente conectarnos con la marea interna que cuando conectamos nos damos cuenta que a veces es mucho más intensa incluso que la externa. Hay mensajes 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 en el aire hay mensajes en la energía de los días de luna nueva ¿Cuáles son entonces las formas en las que nos nutrimos espiritualmente? Otra pregunta sería nuestros escudos espirituales cual es nuestro coraje y nuestra fe ¿es sólida? ¿realmente respaldamos nuestro sistema de creencias está ajustado a nuestra realidad en este momento? también podríamos saber en el aspecto de la mente de qué manera nutrimos nuestra mente el espacio del intelecto que nos inspira ¿cuáles son realmente los pensamientos que de alguna forma nos protegen los pensamientos que son aliados ¿usamos el sentido del humor de una manera sana? sin caer en la burla pero sí aportando cierta frescura y espontaneidad a nuestras relaciones a nuestra relación con nosotros mismos tomarnos con un sentido del humor que ayude a pasar los momentos por ejemplo de tensión o de crisis y ver el lado de la vida que tal vez es esta actuación este escenario donde se despliega aparentemente la realidad la luna nueva en cáncer nos va a estar hablando de nutrición y protección en primer lugar a nosotros mismos desde los cuatro lugares de la rueda chamánica desde el lugar del cuerpo como te decía desde el lugar material como proveemos como generamos nuestros trabajos nuestras profesiones emociones somos proactivos o nos estamos quejando todo el tiempo también desde el lugar emocional sanamos somos activos para sanar nuestras emociones y así lo necesitamos conectamos con nuestras emociones de una manera equilibrada y también protegemos nuestro estado cuando estamos en proceso de transformación por ejemplo protegemos nuestro estado emocional nos cuidamos el espiritual y el mental esto es un viaje un caminar simplemente relajadamente en un momento estamos caminando en la rueda sagrada de medicina y vamos tomando las medicinas que necesitamos para poder equilibrar nuestro enfoque acerca por ejemplo de lo que es nutrirnos y de lo que es protegernos cuando lo hacemos activamente cuando comenzamos a llenar esos espacios y conectarlos con el alma entonces podemos conectarnos con nosotros y también hacerlo nuestras relaciones hacerlo nuestros vínculos comenzamos entonces a conectar con estos procesos profundos que proponen las lunas con los ciclos de nuestra propia energía y a la vez de la energía de la madre mundo que es el mismo ciclo el tiempo en el que se ensueña y el tiempo en el que se acciona nos conectamos con el exterior en el transcurso de las próximas horas del día de mañana a medida que comienza a reflejar la energía de la luna nueva en cáncer puedes hacer una pequeña meditación con estas preguntas que te comentaba entrando naturalmente intuitivamente en tu rueda de medicina aunque tal vez no la conozcas exactamente no importa simplemente permite un espacio de tranquilidad un espacio de conexión un tiempo sin televisión sin la conversación de los otros un tiempo para limpiar la energía estar tranquilos y poder realmente reflexionar acerca de este proceso canceriano de cómo estamos tomando nuestro hogar el hogar de nuestra alma el hogar emocional de nuestra alma es el cuerpo y también nuestra casa después también nuestra comunidad nuestro país y sentir aprender de cómo se van manifestando estas energías que están pidiendo con caos y con transformación profunda que aprendamos realmente a expresarlas de maneras diferentes el chamanismo que tiene que ver con antiguas sabidurías tradiciones ritos y ceremonias de sanación exactamente de sanación a través de la energía está lentamente regresando a nosotros como una herramienta maravillosa para poder entonces usar en nuestra vida diaria pero conectando con este calendario por ejemplo con el calendario lunar y así a medida que van pasando las lunas y vamos aprendiendo del arcano lunar vamos aprendiendo de estas energías tan preciosas que esperan el sol que esperan el llamado del conocimiento natural de la conciencia natural vamos a seguir entonces en la rueda en la rueda del karma y en la rueda del dharma las ruedas de medicina así que te invito también a que visites mi sitio web ladiosancestral.com allí están activos mis cursos de pintura intuitiva de chamanismo de tarot madrepaste sumes alguna actividad y nos sigamos viendo en nuestro canal Navidad Creativa te invito a que te suscribas para que estemos en contacto y nos vamos a escuchar muy pronto con otras aventuras energéticas de medicina en este viaje de la madre que tengas una maravillosa y muy creativa semana